Hola compañeros, ¿cómo han estado? A petición de Melina Pérez, voy a realizar un video sobre cómo realizar una tabla nutricional con las condiciones de la legislación mexicana. Por eso voy a realizar una tabla nutricional de un chocolate de 100% cacao, para simplificar la explicación y solo enfocarme en las exigencias de la normativa mexicana. Si tienen dudas del por qué utilizo la información nutricional de los NIRS de cacao para realizar esta tabla, pueden visualizar el video de ¿Qué pasa con el cacao? que es de este canal, y explica el proceso de transformación del cacao para llegar al chocolate. Para empezar, ¿qué es la cual reglamenta la información nutricional de una etiqueta? Pero, realizo un paréntesis de esta norma. Es un poco confusa, porque tienen algunas incoherencias que pueden generar que algunos puntos pierdan validez, como es el caso donde autoriza la utilización de bases de datos. Pero más adelante, nombra la norma que exige métodos de análisis de los elementos nutricionales. Pero, en las bases de datos de cualquier parte del mundo, no aparecen los métodos utilizados para determinar los valores. Aunque sabemos que muchos de estos métodos son los mismos, porque no hay de otra forma, o los métodos nombrados son los más difundidos por todo el mundo, aunque no sean los más recomendados, en algunos casos. Pero, este es un problema común, en la legislación alimentaria, cuando es realizada por políticos, que no tienen relación con la industria. Pero, esta es otra historia. En este artículo, vemos los elementos que estamos obligados a mostrar, y el orden en que debemos mostrarlos. En este artículo, nos repiten que podemos hacer tablas nutricionales de 100 gramos, pero, nos resaltan las unidades que debemos utilizar para el reporte de energía. Por favor, compañeros, recuerden tener cuidado con las unidades, y no mezclar miligramos con gramos. Eso no puede pasar. En esta norma, aclara que esta opción no es obligatoria, porque nombra que se puede utilizar un modelo análogo. Por eso, recomiendo utilizar las referencias de formatos de tablas nutricionales de la legislación colombiana, ya que pueden ser más claras para el consumidor, y nos dan una idea de cómo realizar una tabla nutricional, según sus necesidades. En este artículo, vemos que nos informan que podemos presentar la información nutricional de dos formas, utilizando la base de 100 gramos, o determinando un tamaño de porción. En este caso, vamos a utilizar una base de 100 gramos, porque no he realizado ningún video donde explique cómo determinar una porción de un producto, y me preocupa que puede generar una confusión. Igual que la legislación colombiana, vemos que nos dan la opción de utilizar bases de datos para determinar o calcular la información nutricional de los productos. Esto es muy importante, compañeros. Si ponen una tabla nutricional de una forma que no se puede leer, les puede traer problemas a corto plazo. Y si trae problemas a largo plazo, puede ser perjudicial para toda la organización. Entonces, por favor, tengan cuidado en que la información sea legible. Gracias. Compañeros, ya terminamos de leer y explicar los artículos que necesitamos para comenzar a realizar una tabla nutricional, según la legislación mexicana. Ahora sí, comienza lo divertido. En la norma mexicana no se utiliza el punto para mostrar los decimales, sino la coma. Necesitamos determinar un formato de tabla nutricional que cumpla con la legislación mexicana, ya que la norma mexicana no muestra ninguna referencia clara. Vamos a utilizar el formato vertical estándar, que se utiliza en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Procedemos a obtener la información nutricional de una base de datos, como se habla en el video de terminación de la información nutricional, que es de este canal. ¿Qué es lo que se llama? Me quedo así. Como podemos ver, se modificó el formato dicho en la legislación colombiana para que cumpliera la legislación mexicana. Se escribieron los componentes nutricionales más o menos en el orden que se mostró en el artículo 42821. Puse primero las grasas, porque por lo general es el primer elemento buscado por muchos consumidores. Por eso lo invertí. Todo lo demás sigue igual según la norma mexicana. Vemos que los valores opcionales, como vitaminas, calzo y hierro, los acomode como sugerió la norma mexicana. Los asteriscos que utilicé son para aclarar la información de la tabla nutricional e informar al consumidor sobre el porqué de esos datos. Veamos cómo estaba la información nutricional de los NIPs de cacao en la base de datos. Como pueden ver, solo copié y pegué en las casillas correspondientes. Se preguntarán por qué copié los datos de hidratos de carbono por diferencia y los apliqué a carbohidratos totales. Bueno, porque para determinar los carbohidratos totales cuando nos entregan los valores del análisis promotológico, nos toca hacer una resta de fibra editaria. Pero eso ya lo realizan en toda base de datos. Este proceso lo realizan prácticamente en todas las legislaciones alimentarias que utilizan el Códice Alimentarius como referencia. Pero pueden existir algunos países que no lo apliquen. Por lo tanto, siempre lean la legislación. Determine el porcentaje de cumplimiento con el BNR mexicano, como podemos ver en el caso de la fibra dietética, donde el valor recomendado es de 30 gramos. Pero en el chocolate, de 100% de cacao, aporta 32.1 gramos. Por ende, aporta un 107% del valor recomendado. Si no hay valor recomendado para algún ítem en concreto, no se coloca cero. Simplemente se deja vacío el espacio. Si colocamos un cero, estamos dando una información incorrecta, porque estamos diciendo que sí había, hay un valor recomendado, y nuestro producto no está aportando ningún porcentaje adecuado. Listo, compañeros. Ya terminé todo lo nutricional, según la legislación mexicana. No es complicado cuando manejamos un ingrediente, Pero, cuando manejamos varios, la historia cambia completamente, sobre todo cuando hay operaciones de transformación en el proceso, y no solo es una mezcla. Realmente, les soy sincero, si realizar un video explicando los cálculos para determinar los valores de un acta nutricional, de un queso, por ejemplo, podría realmente tardarme bastante, y no sé cómo simplificar ese tema, para que los videos sean cortos. Pero realizaré un video de esos, cuando este canal llegue a los 500 suscriptores. Hasta entonces, seguiré realizando videos cortos, sobre uno que otro tema de producción, legislación, toxicología, nutrición, cacao, confitería, y gastronomía, que es mi pasión. ¡Gracias!